...y apretó el nuevo botón para poner reposte. ¿En el barrio de campo? ¡Ah, qué bueno! Sí, ¿verdad? ¡Qué tiramos! Uno con el mismo igual. Nosotras nos quedamos igual, ¿verdad? Sí, adiós. Empieza con sus tamaritos pequeñitos. Vamos a ver un viejo tamarito pequeñito. Es de pollo, ¿eh? Así es de pollo. Así es. Como no queda un almuerzo bien. Es como el de mar y el hueso lleno. Para todos los cuatros. ¿Para qué? Los tamares. Y si está de pollo, ya está de pollo. ¿Para comer? No, porque me da calor. Está muy peludo. Son peludos. ¿Para comer? ¿Para comer? Ay! Dime que. Son peludos, ¿verdad? Son peludos. Son peludos. Son peludos. Son peludos. Son peludos. ¡Copito! ¿Cuándo pongo esto? ¿No? ¿Vos a ver? ¿No voy a saberlo, no? Sí. Don Roberto, ¿está en la cámara? Acción. Aquí está. Aquí tiene modo, no me sirve. Voy a ir a lo de adentro. No, 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 no. ¿De antes querías salir de aquí? No. Uy, qué chiva, yo quiero... ¿Quieres una cuchada? Ah, no, no, no. Ahí está. Sí, ahí... ¿Qué es eso? Yo le traje tamalito, mamá, y le puse en la nevera. Yo le traje y le puse en la nevera tamalitos. ¿Eh? Mamá. ¿Verdad? No, 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 no. ¿Ah? ¿Están puertos? Y ya, a ver... ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Verdad que lo hicieron? Ah, no soy una cámara. ¿Cómo está? Vea, una cámara con el tramo. ¿Dónde es polvo? ¿Dónde es polvo, mamá? ¿Y con qué dice? ¿Ese era su mamá? Dice... ¿Qué? ¿Toma? Por eso, por eso. ¿Y el otro también? Sí, a ella le puso una nevera. Ah, bueno. Tenías que enfriar la receta y esperar a que salga. ¿Esta es la que toma? ¿Toma? ¿Cómo se llama? ¿Morfina? ¿Como una morfina? De la tomada. ¿Toma? ¿Y eso qué ha trabado? ¿Que filmar? ¿Toma? 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 A mi hermano, que murió, era inyectada. ¿Cuatro pillas? Sí, la morfina. ¿Pero vieron? ¿Dónde le guardas? ¿Dónde es esto? ¿Ves? No, que no lo toman. Pero entonces, digamos, dolor. ¿Toma esto? ¿Toma esto? ¿Toma esto cuando le da dolor? No, él no pasa con el dolor. Esa es mía. Esa es mía. No, 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 no. No, no, no. Ahora está así. Vea, coger. Echa un puño ya. Vea, vea, vea. Esa es chiquita que tiene caramaya. Yo no sé qué se le ha metido que una chiquita encaramaya, una reputa. Ya le quitamos las cajas y todo. Vea qué son cajas. Sáquela, sáquela. Uy, mamá, eso es tan malo. También la viendo pastillas, a veces. ¿Quién ha visto, mamá? Hay una bolsa para calcifizar. Afuera. O sea, afuera. Sí, también es como alucinar, ¿verdad? ¿Ya, Cami? ¿Una con mucho? ¿Qué pasa? Prétenme esa bolsa. ¿Cuánto? ¿Todavía no? No, no está aquí. Ah, bueno, si no te cambien. Ah, si no responde, vamos. Yo le diría a llamar a Alfonso, por favor. No. Me voy a dejarla a comer. ¿Qué pasa? No, no, no. Toman, pues, después van. Ahí en la carretera, ¿no? Pero detienen. No puede, no, claro. Se le quita el carro, lo entierro. No, entonces se toma algo mejor que no está aquí. ¿Qué es esto? Pero viene y se lo saca y después va yo. ¿Y ahí se lo tiene que tomar? ¿No? Por eso, pero ahí viene y se lo tome y pues yo voy a intentar. Sí, no. Mejor un café y ya está. Ahí tenía el carro, ¿eh? A Luisa no le gusta que la firmen comiendo y se viene la pura parte de la cámara. Vino a buscar la cámara. Allá ella, allá ella. Diga, qué sabroso que está. Primero salió con la tamalera. Ay, salud, salud. Feliz Navidad. Salud, salud. Salud, enero, ya, amor. Salud, salud, salud. Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es lo que trajo Alicia? Seguro. Ah, ¿de qué? Ahumado. Uy, una cosa de esas, de Monteverde. Crema de garbanzo. Ah. Como aceituna. Pásalo. Guárdala, mamá. Es rico. Vea, yo cojo los de garbanzo, los de culo y les echo... Hay que quitarle la cascadilla para que se creen. Y les echo queso crema y queda un bis lo más rico. Porque quiere que estamos pochonzonas. Dios, qué rico. Allá no le saltía el chubre. Ah, no quiere uno, no. Oye, ¿con queso crema? Yo sí. Y le echo el chilo picante. O sí. Y lo licué y queda lo más rico, así para comer. Otro, otro para la mamá. Otro para mí. Otro, otro. ¿Para mí? ¿Quiere más? Yo. Ahora hágame, púntese. A mí para agarrar puertas, porque ya. Vea que estoy debilita yo. Yo también, vea las poblacas, me he sentido. Últimamente. Y uno para mí también. Ah, no, ya le gastamos los huevos. Con, con, eso es rico, pero... ¿Vamos a la tapa? ¿Vamos a la arena? ¿Vamos a la sangría? Ahí me guardó la mayonesa. Usted coja la tapita para que le tape la mayonesa, mi mamá. Ay, yo estoy muy debilito, yo estoy débil. Yo soy la que dirijo aquí. Pero tiene que comprar el látigo, porque los esclavos no hacemos caso. Compre el látigo. ¿Dónde está? ¿No la encontramos? Ah, ¿usted la tenía? A usted le dieron este campo para que dirija. No, ¿por qué? Es tanto que la estaba buscando. Es la que dice. Vamos, ya le encontramos la tapa. ¿Dónde está? Ay, con juguito de eso sabe rico, ¿eh? No, no lo estamos con eso. Ada, ahí está Copito abajo. ¿Qué fue? Un cuchillo. No, no, un cuchillo. Salga Copito abajo. No, para ayudar. Ada. Espera, ¿te va a ayudar? ¿Tú? Ay, qué fuerza, mujer. Yo la quiero. Voy a comprarme unas 20 cajas de esos huevos. Ah, querido, güey. No, yo no tengo hueja. Ya yo estoy débil. Córtalo con el cuchillo. Ahí está el cuchillo. Carmen, ahí está. ¿Tiene la tapa? Es que Pepe yo lo pico. ¿Con qué le pitan eso? Ay, perdón. Estorban a ir. Yo no me lo subo más. Igual me traes otra. Tenga, lo tengo. Vamos a pagar. Pero, ese que me estoy bonito. Pero, no, es que están dos. ¿Qué es un vaso? Ah, un vaso limpio. Un vaso. ¿Ya son grandes? No, 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 porque estoy muy ocupada. No, es que hay que batirlo. El grandote, que rayado. Ay, Dios mío. Ay, no, no, eso puede. Qué paciencia. Jesús. Vamos a despedirla. ¿Por qué contratas ese tipo de servicio? Jesús. Ay, está haciendo la maternilla. Para, este es el jamal de mi. Maleni, me trae los parches. A ver, molenillo. Viene como, con una, con unas gasas. Maleni, los parches. Mami, ¿qué son los parches? Los de esos piel. Viene con unas gasas. ¿De todo el lado? Sí. Dos de tortuga. Yo cambiando el baño, bañar y secar y ponerle. ¿Quién querría más? Y a mí se me olvida. Yo lo llevo, yo lo llevo todo. ¿Dónde está quien se me olvida? ¿Qué va a ser ahora? ¿Cómo va a ser? ¿Se lo tiene en el påzo, ¿no, ese? ¿Todo? Acá tiene marido, ¿no? No.